TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS El comercio del corregimiento Puerto López de El Bagre cerró sus puertas por enfrentamientos entre disidencias de las FARC y Clan del Golfo. El frente cuarto de las disidencias sería el grupo que domina la zona. Investigan el asesinato de dos hombres en el sector de Aranjuez en Medellín. Uno de ellos había sido desplazado dos veces por negarse a pagar vacunas. Recapturado un interno de la cárcel La Paz de Itagüí cuando intentaba fugarse lanzándose del techo de la edificación. En calma transcurrió la marcha de quienes apoyan las iniciativas del presidente Gustavo Petro. La manifestación concluyó en el Parque de los Deseos, donde escucharon el discurso del presidente Petro. La Procuraduría General requirió a 19 entidades para que informen sobre la ejecución de 3,3 billones de pesos provenientes de 918 convenios interadministrativos. Nueve de ellas son de Antioquia. Comerciantes, comunidad y líderes culturales de la ciudad aseguran que con el cerramiento de Plaza Botero, los delitos y las problemáticas sociales se desplazaron a sitios cercanos. Mientras tanto, organizaciones sociales denunciaron discriminación en el ingreso a Plaza Botero por la forma de vestir de algunas mujeres. La Capitanía de Puerto de Turbo restringió la navegación en el Golfo de Urabá y el Darién por las condiciones meteorológicas y marítimas que ponen en riesgo las embarcaciones. Investigan la muerte de un delfín hallado en las playas de Arboletes, Urabá, Antioqueño. Al parecer fue golpeado por una embarcación. En Antioquia hay escasez de viviendas para arrendar, según Camacol. El gremio dice que el 36% de las familias en el departamento vive en arriendo. Y en deportes, Independiente Medellín se pone al día en la liga con Miguel Monsalve en nómina tras su paso por Colombia Sub-20. El rojo visita la equidad. La Selección Colombia Femenina de Mayores enfrentará a Costa Rica en el comienzo de la Revelations Cup en México. El equipo de Carlos Paniagua tendrá algunas novedades. La Selección Colombia de Ciclismo en Pista se prepara en Medellín. Antes de la Copa de Naciones de Indonesia, Marta Bayona es la única mujer en el equipo. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. En Medellín, fanáticos de RBD se reunieron para cantar y bailar los éxitos de la agrupación mexicana que se presentará en la ciudad el próximo 3 de noviembre. El cantante español Plácido Domingo visitará la capital antioqueña después de más de 20 años. Sus fanáticos podrán disfrutar de sus éxitos musicales en magia. La Comunidad de Ciclismo en Pista se reunieron en magia. El